Lo que yo siento por ti Como lo lograste pero se quedó De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das Más y sin permiso Me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo No depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Cien años contigo Llenas mis días completos De tan buen humor Y me enseñaste a ver Las piedras del camino Como un escalón Por eso eres tú Mi pan favorito Contigo yo me quedo Hacia el infinito Y no entiendo Cómo lo lograste Pero se quedó De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das Más y sin permiso Me has robado el corazón Me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Me habían pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo No depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Contigo el día es mejor Yo quiero ser cien años contigo Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Uh, bien pegaditos nena Cien años contigo Yo quiero ser cien años contigo Cien años contigo Lo metimos tú y yo Mi único deseo es que nunca se terminen estos momentos con ustedes Tien años contigo Tienes finalmente Cuatro